Gracias ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da que la mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, ¿dónde puedo ya mirar? ¿Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte? Lo único que quiero es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da que la mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, ¿dónde puedo ya olvidar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!